¡Viva! 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 Mueve bien tu cuerpo y sedúceme hasta que amanezca Al sentir tu cuerpo estremecerse Ya no tengas miedo de sentir pasiones en tus sueños Hasta que el ritmo te haga regresar a mí Mueve bien tu cuerpo y sedúceme hasta que amanezca Ven, ven que quiero, te quiero encantar Ven, ven que quiero, que quiero amarte más